La reforma en Latinoamérica La reforma en Latinoamérica La reforma, la nueva reforma en el mundo hispano Donde ahí escriben Juan Sánchez, Giancario Montamayor, Miguel Núñez, Sujel Michelén, Alberto Pino, Carlos Contreras, Félix Cabrera, Edgar Aponte Y el problema es por Donald A. Carson Claro, no he leído el libro porque aún no lo están vendiendo Pero quisiera decir que esto de las reformas en Latinoamérica es algo que viene ya por años, años y años Yo me recuerdo que en los años 1980 empezó en Latinoamérica ese pensar de que había una restauración del tabernáculo de David Y a los finales de los 80 empezó ese pensar acerca de la reforma, la restauración del ministerio apostólico Siempre queremos nosotros reformar algo parece Siempre queremos traer algo que viene para arreglar todo, lo malo que ha estado Ahora, claro, no estoy diciendo que este libro es la única representación de lo que voy a hablar Pero hay una reforma de la iglesia Hay una, de parte de estos hermanos que están bien intencionados Yo no creo que están mal intencionados Pero hay una cosa de que ellos quieren promover que hay una reforma en Latinoamérica Que nosotros tenemos que hacer, que hay una reforma en las doctrinas de la gracia Y como muchos han llamado esto, este es el evangelio caribeño Porque son hermanos del Caribe los que personalmente o los que han tomado más a pecho Promover esta doctrina de la gracia Que es el calvinismo Digámosle las cosas por lo que son La doctrina de la gracia es calvinismo No es nada más, no es nada menos Es calvinismo Y yo quisiera en esta entrada decir ciertas cosas De cómo es que, qué reforma queremos nosotros entonces O quieren estos hermanos, pretenden estos hermanos introducir dentro de Latinoamérica Y lo encuentro un poco quizás aquellos hermanos que han sido las iglesias históricas Y a mí ya se me ha dicho con respecto Solamente viene a la carátula muchos primiterianos en Latinoamérica Y dijeron de que estos hermanos no pueden representar la reforma En ningún motivo ¿Por qué? Porque ellos no son reformados Ellos son bautistas Claro, ellos se llaman bautistas reformados Recordemos que el Southern Baptist Seminary Ellos han tomado el ser bautista bien Ser calvinista bien en serio Mientras que el Southwestern que está en Texas Que es el mismo bautista del sur Ellos son arminianos O sea que como lo he dicho antes Aún dentro de los bautistas del sur Hay una gran diferencia Hay una gran ruptura de pensamiento adentro de ellos Existe en realidad una reforma Para mí, como acabo de decir Estaba la restauración del tabernáculo de David Está la restauración de la alabanza Está la restauración del ministerio apostólico Ahora está la reforma de la iglesia La iglesia latinoamericana ¿Va a pasar una reforma? Estamos nosotros viendo en realidad Que lo que está pasando en la reforma Si está pasando en la reforma Entonces quiere decir que la mayoría de la iglesia Y eso es lo que van a entender estos hermanos Quizás no es su intención Pero lo que están diciendo es que Todo el cristianismo que ha estado en Latinoamérica Tanto metodista, pentecostal, bautista, previteriano Ha estado mal Por lo tanto se necesita una reforma Un regreso a las doctrinas de la gracia Y lo chistoso es esto Como digo, que están los bautistas Los anglicanos en Chile son bien reformados Decirle esto a estas personas Y por eso digo Este es un movimiento caribeño Más que todo Sabe que Miguel Núñez es de la República Dominicana Miguel Sujelén es también de la República Dominicana Hay un movimiento adentro de Costa Rica Que también apoya esto Y unos cuantos en Colombia Y hay hermanos que han ido al Southern Baptist Seminary A estudiar por este movimiento Pero hay muchos hermanos que Como yo dije, muchos previterianos han dicho Que no, que esto no es nada nuevo Esto no es nada fuera de lo común Y para mí esto no es nada fuera de lo común ¿Por qué? Porque es algo que viene, que va Que viene y que va Decir que necesitamos una reforma Dentro del protestantismo latinoamericano Es decir que el protestantismo latinoamericano Ha fallado garrafalmente Así como la Iglesia Católica Falló en su tiempo Allá en Europa Lo que estamos diciendo es que El protestantismo latinoamericano Como lo llevaron los propios misioneros norteamericanos En su mayoría de veces Ha fracasado garrafalmente Yo creo que si vemos movimientos como El movimiento de la prosperidad Si vemos personajes como Como lo que hemos visto Como Cash Luna David Diamond Antonio Boyle Ines Maldonado Estas personas Evidencian que si En realidad Hay un error garrafal O hay una gran falla Dentro de la Iglesia latinoamericana Pero no es un error Que podemos decir Que es un error Doctrinal Porque No hay doctrina Que una a estas personas No como la Iglesia Católica Que tenían Un solo Un sola forma de pensar Estas personas Cada quien son independientes Son un reino Por sí Cada uno Así que querer reformar eso No podemos decir Que estamos reformando Una Iglesia latinoamericana Porque en realidad Hay muchas Iglesias latinoamericanas Son Como acabo de decirlo Están la Bautista Están la Primiteriana Metodista Anglicana Pentecostal Y Pentecostales Ahí hay Cientos Si no miles De Tendencias Y también tenemos Las sectas Como los Teti Jová Los Mormones Los Solo Jesús Creciendo en Gracia Etcétera Entonces decir Que la nueva reforma En el mundo hispano Una vez más ¿En cuál mundo hispano? ¿En el mundo hispano Del Caribe? ¿O en el mundo hispano De México? ¿En el mundo hispano De Sudamérica? Yo creo que Hay muchas preguntas Esto levanta más preguntas De lo que De lo que De lo que quiere Pretende resolver Si hay una reforma En Latinoamérica No No es No tiene que ser algo Importado De Europa Y mucho menos De Estados Unidos Y una crítica Que yo he hecho Una observación Más que todo Que yo he hecho Es de que Estos hermanos Más que todo Están Nos están pasando Como ha pasado En el pasado En los 80 En los 90 Más que todo En los 70 y 80 Un evangelio Que sabe Mucho A gringo Mucho A Estados Unidos Yo crecí allá Yo sé como es la cosa Allá está mi familia Allá está como lo he repetido Está mi familia Allá está mis primos Están todos Mis profesoras han ido allá Y regresan diciendo lo mismo Quieren importar Un evangelio Muy latino Yo me acuerdo Cuando Muy gringo A Latinoamérica Me acuerdo cuando La Federación Bautista Mundial Cuando Los Bautistas del Sur Se salieron La crítica Por la cual Ellos se salieron Fue porque Se les criticó Con respecto A que ellos Eso es lo que querían Colonizar teológicamente A todo el mundo Porque ellos son los que Tienen más dinero Y lo que ellos hicieron Es que le cortaron El fondo A todos A todos los seminarios Y entonces Australia Tomó más dinero Para mandar más A seminarios Tanto en Europa Como También en Sudamérica Me llama mucho La atención De que Dejan ellos De hacer eso Esta parte De los Bautistas Del Sur Y toman Y de repente Toman más interés En ciertos personajes Para promover Siempre Ellos Lo que ahora Ya no pueden promover En Latinoamérica En las formas Que ellos estaban Haciendo antes Así que Este es No un nuevo ataque No sé qué es ataque Pero es una nueva Tactica De parte de ellos Y solo aquellos Que hemos estado Dentro de los Bautistas Y hemos estudiado La historia del Bautista Y seguimos estudiando La historia de los Bautistas Podemos entender eso Muchos hermanos Que se vuelven De las doctrinas Del calvinismo Se ¿Cómo se llama? No saben nada de esto No saben nada De los antecedentes De esto Entonces ellos Solamente abrazan Y no ven la política Y detrás De todo este movimiento Así que Si vamos a reformar Algo Va a ser Es algo que nace Dentro Del pueblo Latinoamericano No viene De afuera Del pueblo Latinoamericano Aunque tengo que reconocer algo Hay 53 millones De latinos En Estados Unidos Así que Se puede justificar De que De que Eso es lo que se está haciendo De que se está Llevando A A esos latinos También Porque sabemos Que el protestantismo Está creciendo Mucho Mucho En Estados Unidos No obstante Aquellos que no viven En Estados Unidos Que es la mayoría De los latinos Necesitan un evangelio Que sea autóctono Que salga De ellos mismos Se anhela Regresar un tiempo Al tiempo del siglo XVI Mucha gente dice No, nosotros no queremos Nosotros somos moralistas Dicen muchos Nosotros no queremos Regresar al siglo XVI En el siglo XVI A todo aquel Que no pensaba Conforme a ciertos Reformadores Se les desterraba Se les Se les Asesinaba Se les mataba Se les Se ahogaban Tanto los luteranos Como los calvinistas Los de la doctrina De la gracia Mataban Por miles A A personas Como los anabaptistas Por eso es que A veces Un menunita Que ha estado Más de 100 200 años En Latinoamérica Trabajando El evangelio Siente Hasta cierto Rechazo Y cierto Insulto Cuando le dicen Nosotros traemos La doctrina De la gracia Y este hombre Dice bueno Pero hace 300 años Ustedes 400 años Ustedes están Matando a mi gente Que doctrina De la gracia Nos traen Si Me entienden Entonces me voy a entender Que doctrina De la gracia Traen Si ustedes Empezaron así Un arminiano Metodista Puede decir Bueno ustedes Son la doctrina De la gracia Pero cuando Pasó el sinodo De Dort Allá en Holanda No fue nada De gracia Desterraron gente Mataron gente Decapitaron gente Confiscaron los bienes de gente O sea que Todos tenemos cola Que nos pueden patear Pero no es volver Otros dicen Nosotros no queremos Volver a eso Nosotros queremos Simplemente Volver a los principios De esa época Queremos volver A los principios De sola escritura De sola Solo Cristo Solo Dios Gloria Las cinco solas Solo fe Solo fide Y ahorita Solo Cristo Ahora Estaba oyendo A un podcast De luteranos Donde Critican Al calvinismo Lo critican Que las cinco solas Ellos no las Mantienen Que el calvinismo Se desvirtuó Calvinismo Más que todo Ellos dicen Que la doctrina La gracia Lo que hace Más que todo Enfocar El ser humano En sí mismo Y no en Cristo Pero esto Un poquito Más adelante Por eso Que tengo aquí A Lutero Porque quiero decir Algo acerca de eso Lo mismo Quieren los pentecostales Lo mismo Ellos anhelan Regresar a Hechos 2 Anhelan Regresar a Hechos 10 A Hechos 19 Y a Corintios Capítulo 12 Al 14 Yo creo que Es más noble Esto lo que Quieren los pentecostales Y no porque Ahorita estoy Congregándome Una iglesia Pentecostal Sino porque Es algo más Bíblico Querer regresar A una iglesia Que sí Que tiene Una iglesia Que a pesar De que no tenía Muy clara Su doctrina Recordemos Que por eso Es que las cartas De Pablo Y las cartas De Judas La carta De la carta Por Alixir La carta De Hebreos Es una iglesia Naciente Que tiene Muchos conflictos Conflictos Teológicos Mucha gente Se quiere ir Detrás Ahorita Van a oír Un mensaje Que voy a poner También en mi blog Acerca de John Paul De cómo es que En Colosenses Las personas Se querían Se querían ir De nuevo A adorar A los ángeles Querían Seguir sus Paganidades Por decir así Claro Eso no Al día de hoy Eso se le critica Al pentecostalismo De hacer Pero dentro De esa Confusión Teológica Que existía Dentro de las congregaciones Cristianas Del primer siglo Hasta el año Hasta el año 90 Habían personas Que seguían Jezabel Leemos en Apocalipsis Y Judas Que también Vemos personas Que estaban confundidas Podemos ver Que había una llenura Del Espíritu Santo Yo veo Con esta nueva reforma Que quieren Traer esta persona Que para mí Como ya Vuelvo a repetir Es un cliché Un cliché Una cosa Una vez más Que lo han ocupado Los delim Lo han ocupado Las otras personas Y ahora ellos Lo traen Ellos quieren Traer todo esto Una Una Unidad O una perfección Doctrinal Pero muchas veces Socavando Al Espíritu Santo Muchos de los Que están Involucrados En todo esto Son secesionistas No creen Que los dones Son operantes Ahora Específicamente Los dones De lenguas Los dones de profecía Aunque Pablo dice Que es para Consolar Exhortar Y edificar Ellos también Eso no lo aceptan Entonces ¿Qué es lo que ellos Quieren traer a nosotros? ¿Qué es lo que ellos Quieren? Porque se les critica A los pentecostales Y ellos también Quieren regresar A un tiempo Quieren regresar A unos principios Que Son bíblicos También ¿Qué reforma Que están queriendo Llevar? Y aquí está la cosa ¿Qué reforma Quieren llevar A estos hermanos Que dicen Que la nueva reforma En el mundo hispano ¿Reforma de qué? Ellos están hablando Porque los he oído Muchas veces Están hablando Cerca de la reforma Del siglo XVI La doctrina La gracia El calvinismo O sea Que ellos quieren llevar Un calvinismo De Ginebra O quieren llevar Una reforma De Zwinglio De Zúrich Allá en Allá en Suiza O quieren llevar Una luterana Y como he dicho Los menonitas Tienen años De estar ahí Ellos son reformados En Latinoamérica Y no andan diciendo Que quieren Volver a hacer Como ellos vivían En el siglo XVI Que lo sucedió En Europa No lo quieren Volver a hacer Yo he puesto En mi blog Y lo acabo De volver a poner Un diplomado En teología Latinoamericana No lo he tomado Porque estoy estudiando Mi maestría Así que no tengo Tiempo de hacerlo Ya me estoy enseñando Hebreo de nuevo Me he olvidado Y lo que veo Es que Estas personas Que están haciendo Esto Este diplomado En teología Latinoamericana Tienen nada que ver Con estos hermanos Estos hermanos Y a mi me llama La atención Y vale la pena Leer lo que ellos dicen En su Introducción Con respecto A lo que están haciendo Dice La iglesia hispanohablante Se encuentra en lo que parece Ser los inicios De un avivamiento Lo mismo están diciendo En Carisma Magazine Con respecto a Latinoamérica Así que Cada quien habla El siglo XXI Presenta oportunidades Sin precedentes Y a la vez Trae consigo Sus propias dificultades Tiempos como estos Que requieren Una renovada confianza En el Evangelio De que una vez Para siempre Fue dado a su los santos Hablando acerca de Judas Judas 1.3 Cuando está Como está revelado En la escritura A través de las tres plenarias Tres paneles De discusión Y un servicio De oración en conjunto Se está Primera Esta primera conferencia En español De la Gaspo Coalition O Coalición Programa Estaremos animándonos A unos Unos a otros A que nuestras iglesias Y ministros Tengan siempre En su norte A la persona de Jesús Yo lo encuentro Un poco irónico Lo que están diciendo Esto porque en su norte A la persona de Jesús Y da la casualidad De que casi Todo lo que viene Esencialmente Teológico Es del norte Es de Estados Unidos Todos Los únicos Latinos Los únicos latinos Son Félix Cabrera Miguel Núñez Y bueno Juan Sánchez Y Sujel Michelin Y de ahí Los otros Los otros cinco Son Del norte Pero todos Aún Juan Sánchez Por su acento Que tiene Yo creo que Es nacido En Estados Unidos Pero todo Está Llevado Hacia la teología Norteamericana Que quizás Va a servir Si uno está viviendo En Norteamérica Pero no va a servir Si uno está sirviendo En Latinoamérica O aquí en Australia Yo me he topado Que yo he estudiado Estudié La licenciatura En Teología Y casi termino Mi licenciatura En Ministerios Pero me quedé Sin dinero Y después hice Mi posgrado Y ahorita estoy ando mi maestra En Teología Y yo Cuando he ido A pastorear Las iglesias De la inglesa Me encuentro Como un Como un Como un pescado En su elemento Pero cuando Ahora que he regresado Después de 12 años De estar fuera De la iglesia De la hispana O de 10 años De estar fuera De la iglesia De la hispana He tenido que Volver a leer Cómo se hace El ministerio Dentro de la iglesia De habla hispana Yo creo que eso Es lo que hacen También aquí En los seminarios Pero la teología Nuestra praxis También tiene que ver Cómo vamos nosotros A responder A estos desafíos Tenemos Pero tenemos La responsabilidad Y el deber De hacer una teología Desde nuestro punto Desde nuestro punto Latino Mi experiencia pastoral Es que en Australia Me lo ha enseñado De aprender teología Luego tengo que aprender El El cómo De llevar Este Este ministerio En medio De las hermanas Y hermanos O sea que Pero vuelvo a repetir Estamos animándonos Dice aquí A unos otros Que nuestras iglesias Y ministerios Tengan siempre En su norte A la persona de Jesús Y me llama la atención Es bien irónico Porque como acabo de decir Esta teología Viene del norte Y ellos Sin querer Queriendo Como decía el chavo Hablan acerca del norte Y para mí Quiero matar el norte Últimas observaciones Dado de que Esta reforma Esta doctrina De la gracia El calvinismo Que yo tengo Mucho de calvinismo En mí Porque yo estudié En un seminario calvinista Tengo muchas Posiciones calvinistas Mucha gente Me considera calvinista Yo soy eclético Yo agarro De todos lados Y bueno Yo quiero tener Una mente Una mente mía Una conciencia propia Yo creo que Esa es mi Influencia bautista Mi formación bautista Mi crianza bautista De que Yo tengo competencia Del alma O sea que Yo puedo agarrar Las escrituras Y trato de entenderlas Por mí mismo Y trato de ser Consistente Con mi conciencia Y que el Espíritu Santo Me ayude Lutero Rechazaría Totalmente eso Pero quiero hablar Acerca de Lutero Brevemente Antes de Para terminar este punto Mi pastor El pastor El pastor bautista Que más me Que estuve siete años Con él Como copastor De su iglesia Él me decía De que Lutero Yo sé que Lutero Decía esto Lutero decía El evangelio Una verdadera iglesia Es donde El evangelio Es predicado Y donde se dan Los sacramentos Correctamente Y muchos de estos hermanos Dicen lo mismo Esta es la reforma Que queremos Queremos una palabra Una palabra Expositiva Y por lo tanto Llevamos la reforma La reforma Que Lutero Comenzó en Europa Momento Lutero Para que Estas personas Fueran consideradas Por Lutero Como fieles A la reforma Primero tienen que Predicar No solamente Una predicación expositiva Sino que tienen que Predicar Ley Y evangelio Tienen que tener Ese modo de leer La biblia Y segundo Tienen que administrar Los sacramentos Correctamente Diciendo De que El bautismo De infantes Es propio Porque no es algo Que uno hace Sino que es la gracia De Dios impartida Al que está siendo bautizado Y segundo La santa cena Que la presencia Real de Cristo Está tanto En el pan Y en el vino O el juguito Que usted se toma Y que uno Está ingiriendo A Cristo Que eso No es punto De vista De estos hermanos Porque son bautistas Ellos creen En las ordenanzas Como yo Que yo creo Que las ordenanzas Son dos ordenanzas De Jesús Y uno lo hace Conforme a la obediencia Que uno está haciendo Así que Cuando estos hermanos Vienen Y quieren Proyectarse Como Como herederos De la reforma De Lutero No lo son Como yo tampoco Lo soy Yo me gusta mucho Lutero Es uno de mis héroes Pero simplemente Él no me consideraría Parte de su reforma Su inglio Fue El Que Lutero Lo rechazó Totalmente ¿Por qué? Porque Su inglio Fue el primero Que introdujo El pensamiento De que La santa cena Era un memorial Y no era un acto Como Lutero lo creía Que era El cuerpo De Cristo El pan Jesús mismo Estaba ahí Radicado Y en la copa Ahí estaban ellos Y o sea La presencia de Cristo Estaba ahí Adelante de ellos Cuando lo tomaban Y por eso es que Cuando su inglio murió Lutero se alegró Porque No tenían La misma forma De pensar Con respecto A la santa cena Así que Si estos hermanos Están diciendo De que ellos Ellos son Expositivamente Están predicando Y por lo tanto Están siendo fieles A la reforma Por eso yo pregunto ¿Cuál reforma? Y para aquellos interesados Aquí está este libro Ah, se ve al revés The European Reformation Son reformas Por Carter Lindbergh Este libro Les va a ayudar Mucho A todos los que quieran Leer En inglés Desgraciadamente Este es el punto de vista Académico ahora Que hay muchas Reformas Europeas Así que ¿Cuál es la que están Metiendo estos hermanos? Y este es el libro Acompañante Aquí están los escritos De todos los Bueno, los escritos Escogidos por Lindbergh Escogidos por The European Reformation Sourcebook Y estos son los libros Que compré Gracias a las donaciones Que los hermanos Están dando en PayPal Cuando ustedes ven este video Ustedes ven El anuncio de PayPal Y los hermanos han dado Y yo le invito a dar hermano Dos dólares al mes O cinco dólares al mes O diez dólares al mes Y para que yo me haga libros Para que así yo pueda Darles información Así que eso Y en cinco minutos Quiero hablar de esto Bautismos Este domingo En mi iglesia Se bautizaron Veinticinco personas Muchos adultos Bastante jóvenes Hasta una niña De doce años Se bautizó En mi iglesia Pentecostal Un culto de dos horas Cada quien dio su testimonio Bien bonito Algo que sí me llamó La atención es esto Hubo una pareja De que No estaban casados Y ellos Los dos Se bautizaron Al mismo tiempo No prometieron casarse Ellos simplemente Es mi pareja Y ahí murió todo Yo me pregunté Yo le trataba A mi esposa a la par Y yo le dije Bueno hace Hace veinticinco años Esto no hubiera pasado nunca En una iglesia pentecostal Y no solamente Yo sé que está pasando En iglesias pentecostales Sino que está pasando En otras iglesias Y a mi me gustaría Me gustaría saber Que es lo que pasa En su iglesia Si usted deja En el blog O aquí en el video Que es lo que está pasando En su iglesia Yo no tengo Ningún Ningún Puesto De liderazgo En la iglesia Yo soy un miembro Yo soy un miembro Ahora ya toca el bajo Pero en el grupo A la hispana Que es más conservadora Esto tomó lugar En la iglesia Habla inglesa Me llamó la atención Esto También que Yo podía ver Personas que Claramente Y un hermano dijo Yo sigo Yo sigo Tomando Yo sigo Fumando Y otro Dijo Yo sigo Con Con Adicción de drogas Pero se estaban bautizando Yo desgraciadamente En mi caminar cristiano No voy a decir En mi experiencia pastoral Pero en mi caminar cristiano He visto muchas personas De que Al hacer esto Bautizan Muy pocas Son las que Llegan muy lejos De la Al En su caminar cristiano ¿Por qué? Porque No pudieron En la gracia del Señor No pudieron conquistar Todas estas adicciones O estos problemas En el caso de los Que están Viviendo en pareja Hubiera sido lindo Decir Y porque queremos Componerlos con el Señor Hemos puesto fecha Para casarnos Aún así Yo creo que objetaría Yo al bautizarlos A mi madre Por ejemplo No la querían bautizar Y no querían que Fuera porque El Señor Con que Ya estaba viviendo No quería casar O ahora ya están casados Pero Dentro de la iglesia Bautista De ellos La congregación Tuvieron gran problemas Con respecto a eso Porque no estaba Viviendo Como Como Dios manda ¿Cuál es su opinión Hermanos? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo pastoralmente Podemos hacer eso Nosotros? Un amigo mío Que es pastor De una iglesia Bautista Él me dijo De que Llegó una pareja No casada Y ellos querían ir A un retiro Un retiro De De la iglesia Y ellos querían Estar en el mismo cuarto Y él les tuvo que decir No porque ustedes No están casados En buena conciencia No les puedo Yo aprobar De que ustedes Si tienen años De estar viviendo Que están juntos Pero en la iglesia Del Señor Ustedes tienen que estar Casados Si dicen cristianos Y claro En esta pareja Que ya tenían niños También Esta pareja Que estoy hablando Yo Pero Hubiera sido hermoso Primero También Llevar el mandato Del Señor De vivir En casamiento Y así Y ponerse Delante al Señor Para bautismo Desde mi punto de vista Y después O sea Primero casarse Y después Ser bautizados O bautizarse Y ya tener Ya saber Cuando se van a casar Tener una fecha fija Eso es como yo lo diría ¿Qué estamos haciendo? Estamos aflojando El bautismo Mis hermanos Estamos dejando Que las personas No importa Que tenga esta adicción O que tenga este problema Nosotros siempre Lo vamos a bautizar Porque tenemos fe Que el Señor Jesús Va a crear algo En sí Estas personas Dentro del ambiente Pentecostal Dos o tres De estas personas Los dos primeros Que tenían estas adicciones Que dijeron Que aún las tenían Hablaron en lenguas Esa mañana En una clase De bíblica Que este hermano Pastor le dio Yo sé que Cristo Puede hacer eso Yo he visto gente Que está borracha Que ha hablado en lenguas Y que ha cambiado Su vida totalmente Y yo espero que Estos hermanos También lo hagan Pero yo creo Que siempre tiene que haber Un tiempo de observación Un tiempo de cautela Y yo lo digo esto Porque yo conozco Personas que se han bautizado En Gilson Que sí Que quieren cambiar Y todo eso Y Gilson No se hace el problema Lo bautizó Y uno de ellos Mi familiar Pero muy pronto Dejaron al Señor Algunos cayeron En lo mismo Mi familiar Gracias a Dios Que no Pero igual La dejó el camino Del Señor Así que Yo quisiera Sus opiniones Estamos aflojando El bautismo Y vi un video En Facebook Onde alguien Fue bautizado Una hermana Gloria a Dios Pero no se dijo Nada de Te bautizo en el nombre Padre y Espíritu Santo No se dijo nada Simplemente se desambulló Y todos ahí aplaudieron Y todos estaban alegres Sus opiniones Por favor Así que Reforma Que reforma Estamos hablando Luterana Calvinista Suenliana Menonita Y seamos sinceros Que eso es lo que Estamos llevando No pretendamos Que tenemos La reforma Nosotros somos O estas personas Que representan La reforma Total Del siglo XVI Segundo Sugerencia Acerca del bautismo Mis hermanos Como se bautizan En su iglesia Que son los requerimientos Cuál es el discipulado Que se les da A estos hermanos Se los han discipulado Está bien Y yo Gloria a Dios Que tantas personas Se están bautizando Pero como también Vamos a lidiar Con estas personas Sus adicciones Y sus vidas maritales Y esa índole Que Dios les bendiga Y hasta la próxima Hermana Para que podamos hablar Más de estos problemas